Hola, ¿qué tal? Así es, en efecto, los mexicanos aquí en Los Ángeles se levantaron bien tempranito para prepararse y ver a la selección jugar contra Polonia. Y aunque el partido terminó 0-0 y terminó ya hace unas horas, la alegría no termina, al contrario, la emoción crece y crece. Y eso de que no ganamos no significa nada, dicen los angelinos, al contrario. Vamos a ver qué piensan ellos del partido, cómo estuvo. Aquí están las reacciones de los mexicanos aquí en Los Ángeles. Mucha gente ya le perdió la fe al tricolor, pero usted al contrario. Ganamos empatando, ganamos empatando porque pudimos haber perdido, si no fuera por el penal que paramos. Entonces yo creo que si lo jugamos viva Argentina nos podíamos llevar la victoria 1-0. ¿1-0? Sí, 1-0. Hasta dos, ¿por qué no? Hasta dos, pero con uno me conformo. ¡México, México, México! ¿Ustedes esperaban el empate México-Colonia? No, esperábamos que ganara 1-0, pero jugó muy bien. Dominaron. Hubo muy buen dominio del partido, hubo muchas oportunidades, creo que México fue mejor. Mayor posición de balón, claro que sí, y luego la parada que hizo Ochoa. No, ese empate es sana victoria. Sí, sí, exacto. Esa parada fue fenomenal. Pero estaban muy orgullosos de México, jugó muy bien. Esperemos que el sábado pueda ganarle a Argentina porque ya se ha golpeado. Ya lo pegaron a Argentina, le pegaron 2-1, ¿verdad? Saudi Arabia. Arabia Saudita le pegó en la mañana. Todo se puede. ¿Sí se puede? ¡Claro, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡México, México! ¡Y ahí viene a los mexicanos que viven en Los Ángeles! Ahora bien, el próximo reto de la selección será este sábado, cuando el tri se enfrente a Argentina. Así que, ¡vamos México desde Los Ángeles! Yo soy Jacqueline Llamas, de regreso con ustedes al estudio. ¡México, México, México! ¡Uh!